El pasado 26 de febrero se llevó a cabo la elección para asignar al que será el nuevo secretario general del Seguro Social de la unidad número 5 de Taxco Guerrero, ganando la planilla de Ember Hugo Pichardo Aranda con 102 votos, el cual es ahora el nuevo secretario general del Seguro Social de la unidad número 5 de Taxco Guerrero. En Entrevista para Solo TV platica cómo se realizaron las elecciones y cuáles serán sus proyectos de trabajo para el periodo del 29 de febrero del 2016 al 28 de febrero del 2019. Llevaron a cabo el pasado día 26 de febrero aquí en la unidad número 5 en las oficinas sindicales que están en la parte de abajo a un lado de la tienda del Seguro Social. La votación para la planilla donde participamos fueron 102 votos, la planilla que quedó en segundo lugar 55, en tercero 39 y el cuarto lugar con 37 votos. Vamos a dialogar y vamos a consensar todo con el fin común de estar siempre al lado del trabajador en lo referente a sus derechos y obligaciones y por ende siempre una negociación equilibrada en la encomienda que nosotros tenemos que es por el trabajador. Aquí vamos a fomentar las actividades culturales, deportivas, en favor del trabajador para la unión laboral y lógicamente en cualquier inquietud que tenga en la labor el trabajador vamos a ser partícipes para llevar una encomienda siempre por un objetivo común que somos todos los trabajadores aquí de la unidad número 5. A partir de hoy vamos a platicar con las autoridades del Seguro Social y tanto como los trabajadores para ver sus inconformidades y tratar de solucionarlo de manera adecuada siempre en favor del trabajador. Independientemente del proceso electoral ya terminó el pasado viernes y a partir de hoy el comité es para todos. Independientemente de gustos electorales, ahorita a partir del día 29 de febrero están las puertas abiertas para todo el trabajador dependiendo de la unidad. El comité está integrado por tres personas, que es el secretario general, el secretario de Interior y Propaganda y la secretaria de Conflictos. Esperando posteriormente platicar con el comité ampliado para lo que está pasando en la unidad y siempre por el bien del trabajador y por el bien de principalmente que esto va a repercutir en la salud de los trabajadores, del derecho habiente. Mientras el trabajador esté bien va a tener de una manera adecuada a todos los que dependan del Instituto Mexicano de Seguro Social de la unidad número 5 y siempre estamos con las puertas abiertas para todo derecho habiente y todo es al final encauzado hacia ellos. Guadalupe Alemán y Marilena Aranda Baena. Guadalupe Alemán es el secretario de Interior y Propaganda y Marilena Aranda Baena es la secretaria de Conflictos. Que posteriormente esperemos tener oportunidad de que platiquen con ustedes. Claro, tenemos el apoyo de los trabajadores y mediante el diálogo con la empresa esperamos esto llevar a un buen puerto por un bien común. ¿Crees que es un reto? Es un reto que todo va originado hacia el trabajador, al trabajador y al derecho habiente que es lo más importante para nosotros, otorgarles un buen servicio. Comentando que velará por el bienestar de los trabajadores a los que está representando esos tres años, fungiendo como secretario general de la unidad número 5 del Seguro Social.